Vamos a corregir la práctica de Webmin. Lo primero de todo es acceder al sitio de Webmin, que habíamos comentado que era HTTPS siempre, por favor, que no se os olvide el HTTPS, dos puntos barra barra, localhost, o bien, si no es localhost 127.001, queda lo mismo, da exactamente igual, que es la misma dirección. Y luego, por último, dos puertos, dos puntos, perdón, y el puerto. En este caso son la 10.000. Yo lo dejé la 10.000 de entrada, no lo voy a cambiar, ¿vale? Acordaros, HTTPS, dos puntos, nombre del equipo y el puerto. Le doy a Intro, este es el puerto por defecto. Meto mi usuario y contraseña de root, le doy a login. Este ya me sale automáticamente en español, como veis aquí. Una de las partes de la práctica era ponerla en español, es el de la más sencilla, vamos a verlo ahora después, ¿vale? Bien, lo primero de todo es, tengo aquí, tengo aquí que cambiar a modo lista blanca y hacer que los equipos de la subred, de esta red, sean capaces de acceder y además la IP 81.88.48.79, ¿vale? Es decir, todo lo de la subred más esta en concreto. Pues bien, esto se hace de la siguiente manera. Os vais a la zona de webmin, porque esto es configuración de webmin, de acceso de webmin. Configuración de webmin y aquí sale control de acceso a IP, ¿de acuerdo? Este prácticamente no habéis tenido ningún problema a la hora de hacerlo. Veis a lista blanca que es permitir desde todas las direcciones de las listadas, es decir, solo permitir desde las direcciones listadas, solo desde estas. Y le dais a la opción, marcáis la de incluir la de red local. Esta de aquí. Y lo único que tenéis que hacer es pegar la IP, que es esta que yo acabo de indicar ahí en la práctica. Esta IP es la del instituto. Entonces, desde este servidor, si se moviera, podría acceder todos los equipos de la subred y podrían acceder todos los equipos que salieran desde la IP del instituto. Por lo tanto, es lo que a mí me interesa. Configurándolo así tal cual, este webmin sí que sería accesible desde la red local y la IP del instituto. ¿Hay que modificar alguna otra cosa más? No. Aquí ahora mismo no hay que tocarle a nada más. El control de acceso sería ese. Le doy a salvar y ya está. Es posible que en este caso en concreto, que os puede pasar, os pida que reinicie webmin o os pida que volváis a iniciar. Depende de si vosotros mismos os habéis cortado el acceso o no. Si no habéis marcado los de acceso desde la subred, desde localhost, normalmente no os va a poner ningún problema de acceso. Pero puede ser que si vosotros lo estáis administrando webmin desde otro equipo distinto y se os ha olvidado marcar la casilla, la de incluir a la de la red local, pues entonces sí que posiblemente ahí desde ese mismo momento cortéis vosotros mismos el acceso y os va a tocar ir al equipo local, ir al localhost y entonces modificar la configuración. Ese punto ya está. Vamos al siguiente. Cambiar el lenguaje de español en la interfaz principal. Me voy a webmin. Tenéis cambio de idioma y tema o desde la misma configuración de webmin también tenéis idioma. Desde cualquiera de los dos accedéis al mismo sitio. Le dais a idioma de webmin, selección personal y le ponéis Spanish. De los dos que hay, ponedle Spanish UTF-8 para que acepte caracteres tipo ñ y demás. Y le dais a realizar cambios y ya está. Lo del tema ahora lo veremos. Está en otro de los puntos. Le dais a realizar cambios y aquí os saldría normalmente en este frame, en esta parte de la izquierda, os saldría normalmente en inglés. Hacéis, manteniendo pulsado control, le dais a F5 varias veces y automáticamente os recarga la página. ¿Vale? Eso por otro lado. Seguimos. Cambiar el puerto 10.000 por defecto a otro distinto para evitar ataques basados en escaneo de puertos. Cambiarlo al puerto 15.000. Este no habéis tenido ningún problema tampoco, ¿no? No. Vale. Vamos a la configuración de webmin. Me voy a puerto y direcciones y desde puerto y direcciones veis aquí que pone escuchar en el puerto y aquí sale un puerto específico. Y no hay que confundirlo con el de escuchar broadcast en puerto UDP. Este no es el que hay que modificar. Lo único que hay que modificar es este de aquí. ¿Vale? Si ahora mismo lo cambio al 15.000, daros cuenta de que ahora mismo está escuchando por la 10.000, si lo cambio al 15.000 le doy a salvar, ¿qué va a pasar? Ahora es 15.000. Ahora pide que vuelva a recargar y vuelva a comprobar el certificado porque ya es otra página casi totalmente distinta. Tengo que hacer exactamente lo mismo que hago siempre. Cada vez que la primera vez que accedo a webmin, obtener certificado, confirmar y ya lo tendría hecho. Ya estaría accediendo por el puerto 15.000 y el cambio ya estaría efectuado. A partir de ahora, si yo le meto la 10.000, no conecta, no va. Pero la 15.000, sí. ¿Vale? Seguimos. Más cosas. Cambiar el tema de webmin a uno visible desde móvil. Bueno, en el blog os he dejado unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos. Entonces, si vosotros vais a la configuración de webmin, si no me equivoco, temas de webmin, aquí salen los que vienen de serie por defecto. Os dije, instalar un tema nuevo en InstallTem, desde aquí, podéis subirle un archivo local y automáticamente, o bien pulsando CTRL F5 varias veces, os lo cambiaría. He dejado varios en el blog. Sí. Os he dejado dos en el blog a posta. Vosotros habéis... Vosotros habéis revisado los temas que había aquí en el blog. ¿No los habéis visto? No. En el blog, en EducaPDI, temas y tutoriales de webmin, en este post de aquí, sí que hay dos temas que han dado bastante buen resultado, que no os han dado ningún problema. Vosotros luego los habéis estado probando y todos los controles funcionaban más o menos bien y todo eso. A ver si he cargado una vez. Y los vemos. Este en concreto pone aquí tema con bootstrap adaptable, que es este de aquí. Es descargable desde YIDAP. Y hay otro que viene, que es este de aquí, de una página italiana, que también está muy bien. Bueno, sería cuestión de descargarse el archivo WBT y subirlo aquí. No habéis tenido ningún problema aquí, ¿verdad? No, por supuesto. ¿Sí o no? ¿Háis tenido problemas aquí? No. Lo que sí que puede ser es que algunos temas en concreto tuvieran problemas, pero por lo que es el tema en sí, porque el control no funcionará bien, o porque no se adapta realmente a la pantalla del dispositivo. Luego lo que haremos será probarlo desde algún dispositivo móvil para que lo veáis. Este en concreto, si vosotros le dais a download, os podéis descargar este tema. Aquí se ve este tema, en el que está basado en bootstrap. Ahí viene a la configuración, por si le queréis tocar a la configuración del tema. Pero, en realidad, la captura que os sale es esta de aquí. A mano izquierda aparecen todas las opciones de menú. A la derecha salen todas las opciones adaptadas a la pantalla que sea. Y este es de los más recomendados para utilizar. Vosotros lo habéis utilizado intensivamente, mínimo dos o tres de vosotros. Y ya habéis visto que está muy chulo. Pero vamos que, a ver, hay un montón, ¿eh? Este en concreto se adapta a móviles. Funciona también bastante bien. A ver si se llega a ver el vídeo. Y lo bueno que tiene, pues es eso. Que os va a permitir administrar esta pieza de software desde cualquier dispositivo. No solo ya desde un ordenador. ¿Vale? Los hay más sencillos, ¿eh? Hay temas mucho más sencillos que no... Que vamos, que no importa si elegís uno u otro. Siempre y cuando os deje administrarlo. Modificar lo básico y demás. Bien. Como va también internet, vamos a seguir. Desde archivo local, se carga aquí. Lo seleccionáis. Y el WT va a estar cargado. Y luego para cambiarlo, pues venís aquí y elegís el que queráis. ¿De acuerdo? Esa es la última parte de configuración de tema. ¿De aquí? Tú le das aquí y le das a instalar tema. Y ya te sale como disponible aquí a la hora de cambiar. Ah, también puede ser, sí. Pero vamos, que no pasa nada. De todas formas, ya os digo, os va a salir como tema disponible. Voy a cambiar para que lo veáis a uno distinto. Greyframe MSC Linux, por ejemplo. Lo voy a cambiar. Este tema es otro totalmente distinto. Aparte de horrible, pero bueno, feo de narices. Pero este tema en concreto, como veis, no es adaptable a móviles. Pero bueno, es otro tema totalmente distinto. Pues ahí tenéis otra configuración de tema. Como digo, cambia los iconos, cambia todo, prácticamente todo. Y entonces, lo que sí que os va, posiblemente os pase, es que os vaya a dificultar la configuración. Porque daros cuenta de que ahora mismo, si estáis acostumbrados a la otra, ya no os vais a habituar a esta. ¿Vale? Voy a cambiar al tema, a un tema más o menos que sí que me conozca. Creo que el último, ¿verdad? No, este es el último. Este es el que ya tenía. No sé si era de Caldera. ¿Vale? Este es Andrés de Personal. ¿Vale? Como lo de Heredia, no lo de Estreación Personal. Ah, sí, Estreación Personal, perdón. Era de Caldera, ¿verdad? El original. Analizar los cambios, no, de Caldera no era. No, el Caldera no es para nada. Sí, debe ser el drive-frame. Sí, ¿no? Porque es el que tengo. Vamos a ver. Este. Hay dos, ¿eh? Sí, sí. Hago Control F5, que esto pasa mucho, como os digo, a la hora de renovar los recursos, los que se quedan en caché. Y ya automáticamente está como estaba. ¿Vale? Pues como digo, ahí es donde se cambia el tema. Lo instaláis, bien seleccionáis uno, como vosotros queráis. Seguimos con la revisión. Configurar el envío de notificaciones para que envíe a tu correo electrónico las notificaciones importantes. Esta es la parte más crítica, la más importante de configuración. Como digo, os va a evitar tener que estar siempre delante del servidor. Me voy a webmin, configuración de webmin, sending email, que no lo han traducido. Y aquí directamente tenéis que configurarlo de la siguiente manera. Si vais a utilizar una cuenta de gmail, que normalmente yo es la que os recomiendo, porque los datos de conexión y todo eso son bastante sabidos y no hay ningún problema. Bueno, pues le ponéis vía de envío al servidor remoto de salida. Es decir, utilizando un servidor remoto que va a ser en este caso el de GMI. Si habéis instalado un servidor de correo aquí, interno, local, sí que podéis utilizar local. ¿Vale? Pero en este caso va a ser el remoto de GMI. La configuración también la dejé aquí en el blog. Si vosotros venís al blog, aquí salen los tutoriales. Esperad que os la dejé en otro post distinto. Y aquí sale la configuración. Gracias. 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 Gracias.